Bueno, hoy no es que vamos a tocar adelante esta situación. Restan cuatro fechas. ¿Qué les dice el profe luego de esa gran caña? Bueno, este... creo que el profe... Ajá. ...que tal vez le tenemos nosotros. ¿Predísule ahí? Baja, tú no. Y vamos a sacar estos cuatro partidos. El depender de ustedes le tiene algo de confianza, ¿no? Sí, creo que depender de nosotros mismos nos va a tener un poco de confianza para no mirar al costado. Y bueno, hoy se perdió lastimosamente, pero quedan cuatro finales más y lo vamos a esperar adelante. ¿Qué sientes que te falta hoy? ¿Qué partida disputada o no es una victoria? Bueno, creo que... ¿Con qué rojo? Ah, creo que... Hablamos partidos donde hemos perdido injustamente, como no había partidos que nos han pasado por encima, pero no vamos a... Bueno, de alguna manera los rivales directos no ganaron el día de hoy, Fabricio. Sí, sí, creo que los rivales directos no han ganado. Igual, seguimos en el fondo de la tabla y vamos a sacar todo lo que jugamos, porque dependemos de nosotros como lo vuelvo a repetir. ¿Van a pensar en el UC de Cajamarca? ¿Va a ser un rival difícil? ¿Usted sí? Bueno, creo que ahora nos toca una final en Cajamarca. Solo nos sirve ganar. ¿Van a ser un partido grande todos los días aquí? Y por nuestra familia también. Se inició a dos partidos como locales en el Grau, la que está acá, pero a mí no le pueden regalar una victoria. Sí, bueno, creo que ya pasaron todos, no tenemos que ganar una victoria de la hecha, pero ha sido incondicional estos partidos. Espero que sigan creyendo y nosotros, que nosotros vamos a volver a volver a volver. ¿Es lo que se ha quedado? Sí. Sí, sí. Vamos a quedar. De alguna manera, estamos convencidos de que estos cuatro partidos los vamos a ganar y vamos a quedarnos al primero. Quiero preguntarle, ¿puedes que se ha quedado en el partido? Bueno, creo que ya vamos a hablar, que ya habíamos tenido un buen partido. Lastimosamente llegaron una sola vez y bueno, nos pudieron anotar y vamos a estar todo el tiempo. Nos hicieron el gobierno de Arturo y ya nos podemos revertir así. Gracias. Cuidado por que salgan, por favor. Gracias.